¿Qué tal? Aquí está una lección para el saxofón alto del tema Mi Razón de los Rancheritos del Topo Chico Está en Sol Mayor, que sería Si bemol mayor para el acordeón y bajo sexto Sol mayor en el saxofón alto lleva solo un sostenido, Fa sostenido Las demás notas son naturales y suena así a esa escala Y la melodía es muy sencilla, son tres frases Y es Esa última frase la cuento nada más con uno pero sí es un poco más larga Primera frase es Otra vez Con octava Sol, Sol, La Sol, 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 Si, La, La, Sol Sol, Sol, La, Sol Sol, Sol, La Sol, 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 Si, La, La, Sol Sol, 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 Si, La, La, Sol 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 si la la sola y ya la última frase es do do si si la la sol sol si si sol sol re re do do la la sol sol fa fa sol otra vez do do si si la la sol sol si si sol sol re re do do la la sol sol fa fa sol ese adoro no lo lleva pero ya entramos al primer verso y cada verso lleva cuatro frases entonces la primera frase es si si re re si si mi mi si si re re si si mi mi segunda frase es si si re do si do fa mi mi re mi si si re do si do fa mi mi re mi si si re do si do fa mi mi re mi tercera frase do do mi mi do do fa fa do do mi mi do do fa 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 la fa la fa mi re re do re y ese es una escuela aun ah fa fa la fa mi mi re re do sostenido re esa es toda la sección B la sección A, perdón, la sección B la primera frase es Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, La, La Sol, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La Sol, 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 Si La La Sola Sol 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 Si La La Sola Sol 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 Si La La Sola Esa es la tercera frase de esta sección B La La Si La Sol 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 Y ves, arriba de esa penúltima frase que acabamos de tocar, lleva el número 1 arriba. Eso indica que toda esa parte que incluye ese bracket donde tiene el número 1, todo ese es el primer final. Entonces, después de esto vamos a regresar a tocar la sección A, tocar otra vez la sección B. Pero ahora, ya como es la segunda vuelta, vamos a tocar el segundo final. Entonces, la sección B por segunda ocasión va a ser... Y aquí ya vamos a brincar hasta el compás 23, 24, 25, que es donde lleva el bracket del segundo final. Do, do, si, si, la, la, sol, sol, si, si, sol, sol, re, re, do, do, la, la, sol, sol, fa, fa, sol. Es lo que llevamos ahí como el segundo final. Y es de hecho lo que tocamos también al final de la melodía. Entonces, debería ser bastante sencillo ya nada más repasar eso. Después de ese punto regresamos hasta la melodía. Tocamos toda la melodía y ahora vamos a tocar las secciones A y B como si fuera la segunda vuelta otra vez. Entonces, nada más como repaso vamos a tocar secciones A y B. Y ese es el final. Así es como terminamos ya la canción. O de hecho, aparte de esa frase, lleva este final. Sol, sol, si, si, sol, sol, mi. Ahí lo tienes. Esa es la lección. Mucha suerte. Dale manita arriba y nos vemos en la próxima.